Ayer la vi, de que hace mucho tiempo y... Con sus amigas en una calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid De linda estamos al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid De linda estamos al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ramo latino Se prende la pista bailando conmigo En la rama se toca, me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro, pido una copa sentado en la barra Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, 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 llegó su novio y ya Si no nada más cuida, ya te parterá Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina En las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa tuya Ayer la vi bailando por ahí Con sus sombras en la calle de María Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus sombras en la calle de María Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Tú no tienes un Ayer la vi bailando por ahí Con sus sombras en la calle de María Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus sombras en la calle de María Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí 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 Gracias por ver el video.